La actualidad es noticias Y las noticias están En canal JJRD32 Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según el horario que me están escuchando Vamos con la octava fecha De la serie honor Del campeonato Del torneo Asociación Histórica de Fútbol de Renca Fecha 8 como la decía A jugarse el 6 del 5 de 2018 Primer partido Población Lourdes con Infante Está bueno ese partido Palmera 1 2 y media hace turno San Joaquín Todos los partidos se juegan 2 y media José Gesega Rodán Versus Perejil Cancha Juventurrenca Turno Balmaceda Altamirano Versus Juventurrenca Otro partido que se juega Bueno, el Ateniente Merino Turno Defensor Illanes Bonilla Bonilla Contricolor Palmeras 2 Hace turno Unión Cultural Geranio vs. Maquena En los Tilos Hace turno Hace Milán Renca Sporting vs. Sportball Cancha Perejil Cancha Perejil Hace turno Internacional Defensor Renca Defensor Renca Coma Tucana Suspendido Queda libre Irmas Serie de Ascenso Fecha 8 A jugarse el 6 del 5 del 2018 Partidos A jugarse en plenitud A las 9 y media de la mañana Dime partido Juventud América vs. Unión Cultural Palmeras 1 Hace turno Irmas Internacionales vs. JJPere JJPere Cancha Perejil Hace turno Perejil Población Bulne vs. San Joaquín Palmeras 3 Hace turno José Gardán Hace Milán vs. O'Higgins En la cancha Los Tilos Hace turno Geranios Estudiante vs. Defensor Illanes En la Teniente Merino Hace turno Matucana Balmaceda vs. Illanes Jr. En la cancha Juventud Renca Y hace turno Juventud Renca Villa Salvador vs. Católico Palmeras 2 Hace turno Bonilla Vamos Seguimos con la fecha Del torneo Asociación Histórica de Fútbol de Renca Vamos con los Super Senior Mayores de 45 Fecha 8 A jugarse el 5 del 5 de 2018 Primer partido Tricolor Unión Cultural Cancha Los Tilos 17-15 Turno Valdivia Juventud Renca vs. Valdivia Cancha Juventud Renca 19-45 Hace turno Población Lourdes Internacional vs. Sportboy Palmeras 4 A las 17-15 Hace turno Renca Sporting Villa Salvador vs. 12 de Octubre El Teniente Merino 17-15 Hace turno Hermida Estudiante vs. Buenos Amigos Cancha Perejil A las 17-15 Hace turno Perejil Población Lourdes vs. Perejilá Cancha Juventud Renca 17-15 Hace turno Juventud Renca Palmacera Población Bulnes Cancha Irmas A las 17-15 Hace turno ambos clubes Vamos, vamos Con el Grupo P Super Senior Mayores de 45 A jugarse este día sábado Grupo B Defensor Illanes vs. José Gardán Palmeras 1 A las 17-15 Hace turno Católica Huamachuco vs. Raúl Cortés Cancha Real América A las 17-15 Hace turno ambos clubes Cultural La Paz vs. Bonilla Complejo 3 17-15 Hacen turno ambos clubes Cruz Verde vs. Altamilano Palmeras 2 14 horas Turno José Gardán Hace Milán Versus Defensor Renca Cancha Perejil A las 17-30 A las 19-30 7-15 19-30 7-15 Turno Perejil Juventud América vs. Perejil P Cancha Perejil A las 18-30 Hace turno Hace Milán Queda libre Jeta Jeta Pérez Los Seniors Seguimos con Los Seniors Grupo A A jugar de día sábado Tricolor Versus Unión Cultural En cancha Los Tilos 4 de la tarde Hace turno Valdivia Juventud Renca vs. Valdivia Cancha Juventud Renca A las 9 de la noche Hace turno Populación Lourdes Inter vs. Sport Boys Palmeras 4 A las 4 Turno Renca Sporting Población Lourdes vs. Illanes Jr Cancha Juventud Renca A las 4 Turno Perejil A Perejil vs. O'Higgins Palmeras 3 A las 17-15 Turno Internacional Palmaceda vs. Población Bull Cancha Irmas A las 4 Turno ambos clubes Maquina vs. 12 de octubre En la cancha Teniente Merino A las 4 Turno Hermida Matucana vs. Buenos Amigos Cancha Perejil 4 de la tarde Turno Estudiante Vamos con el grupo B Senior Mayor de 35 Defensor Illanes vs. José José Gardán Palmera 1 Palmera 1 A las 4 Turno Católica Guamachuco Raúl Cortés Cancha Real América A las 4 Hacen turno Ambos clubes Irmas vs. Juventud Renca Cancha Juventud Renca A las 18-30 Turno Illanes Jr Real Digo Renca Renca Sporting Versus Geranios Palmeras 3 A las 4 Hace turno Internacional San Joaquín vs. Saltamirano Palmeras 2 A las 17-15 17-15 Turno José Gardán Cultural La Paz vs. Fonilla Complejo 3 A las 4 Hacen turno Ambos clubes Hacen Milán Versus Defensor Renca Cancha Perejil A las 9 Turno Perejil Esto es todo del torneo Asociación Histónica de Fútbol de Renca A las 1 A las 5 Opotordo Zobrino Balmeras 3 A Opotordo